¡En vivo! ¡Ahí va! ¡Buenas! ¡Ya se van conectando! ¡Hola, hola! ¿Ustedes vieron con quién estamos hoy, no? ¡De bailando! ¡La trajimos de lo bailando! ¡De bailando! ¡Hacer fuerza! ¡Vamos, vamos! ¡Te puedo seguir el ritmo! ¡Voy a hacer todo lo posible! ¿Cuántos minutos van a estar? Porque la gente no sabe. Saber y viene entrenando como una loca durante toda la cuarentena. Toda la cuarentena. Si la viene bancando... Cata, me vas pasando todos los ejercicios. Total. ¿Cuántos... Digan un poco los nombres, pero te lo entretenemos ahora. Es una genia. Una genia. Bueno, ¿cómo estamos para hoy? ¡Buenas! En cuatro minutos arrancamos un poquito de movilidad articular. Y ya se arranca la clase. Y otra cosa importante. A toda la gente que todavía, que nunca entrenó, que nunca, que no venía entrenando, que hoy se suma, los quiere decir que, sumense, que se animen. La idea es que acá vayan cada uno a su ritmo. Sabri y yo vamos a hacer cosas diferentes, con algunas adaptaciones, para que tengan las opciones de hacerlo. y sepan que acá la idea es que compartamos un huerto para que la pasemos bien, que disfrutemos, que lo vemos todo, que terminemos transpirados, pero sonrientes. Así que, en tres minutos, les metemos. ¡Eso! Ya me duele todo y que hace cosas, mi mamá. ¡Ay, Dios! Yo estoy muy nerviosa, les quiero decir algo, ¿eh? Sabri, ¿cómo estamos para hoy? Quiero... Pero yo estoy nerviosa, que me metí en tu lugar. No, no, no estoy nerviosa. ¿Cómo? A ver, quiero que le aconsejes a la gente, a la gente que no... que le cuesta entrenar, que le cuesta la constancia, porque yo sé que a vos a veces te pasa, como a veces me pasa a mí, pero sin embargo, dejá las excusas de lado y vamos. No, no, yo odié toda la vida entrenar, cuesta, pero cuando vas viendo los resultados y vas a lograr tus objetivos, te das cuenta de que no cuesta nada dedicarte una hora al día. Es un ratito, es una horita. Y el cuerpo te lo agradece, la cabeza también. Total. Es verdad. Bueno, en dos minutitos arrancamos, vamos a estar más o menos, como mucho, 50 minutos en total. y vamos a terminar más o menos 7 menos 10, 7 menos 5, lo que sea. Así que, nada, a divertirse, a disfrutar. Sepan que cada uno puede ir a su ritmo, que hagan sus adaptaciones. Si desaparezco, no se asusten. Voy al baño, voy a seguir. Acá. Me preparo en dos minutos. Quiero que todos tengan agua a mano, por favor. Quédense todos hidratados. Y me preparo. Arrancamos en un minuto. Con un poquito de movilidad circular. Y de acuerdo, me trae el calor. ¿Estamos? Obviamente que lo guardo sí o sí, que necesitan un elemento, nada más que un elemento. Por sabroso, y te conocía vos, Cata, mirá. Ay, mirá. Mirá. Qué genial. Es una gran comunidad de las chicas de Carla. Ay, qué buena onda. Me preparo. Y empezamos con un poquito de movilidad circular. Circulamos hombros para atrás. Dos, tres, cuatro, cinco. Adelante. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Y cierro de los dos. Tres, cuatro. Ay, hacia de abajo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Aflojo. Vamos a circular la cara hacia el lado bien amplio. Cinco veces. Dos, tres, cuatro. Al otro lado. Uno, dos. Bien amplio. Tres, tres, dos, cuatro. Una más. Cinco. Aflojo. Y hay que ir a extender. Y llevo la cola hacia atrás. Espalda derecha. Dos, tres, cuatro. Bien. Cinco. Una más. Seis. Aflojo. Bien. Vamos a una cosa. Vamos a hacer, tenemos para empezar cinco vueltas, ¿sí? Treinta segundos de trabajo, diez segundos de descanso de dos ejercicios. Ejercicio número uno, lo que vamos a buscar a hacer son el front, ¿sí? Preparado, vamos a buscarle a la posición de plancha alta, guarda ahí con la extensión. Acá voy hacia atrás, vuelo y salto, ¿sí? Ejercicio número uno. Y ejercicio número dos, que ya lo hicimos un montón de veces. Vamos a hacer un hito y cuatro. De arrodillada, vamos a ir a la posición baja de pesadillas y vuelo, ¿sí? Entonces, como está en calor, tenemos cinco sets, treinta segundos de trabajo, diez segundos de descanso y nada más para empezar. ¿Estamos? Estamos. ¿Estamos listos? Estamos. Ok, me preparo, arrancamos con Sproul, treinta segundos, diez de descanso y después Nicho Squat, treinta segundos y diez de descanso. Me preparo en tres, dos, uno, va, Sproul y vuelvo a salto, ¿cada uno? Baila a tu ritmo, eso, retiro, excelente, más troco, sigo, roto y un pente, puedo bloquear, ven, bien, retiro. Vamos, excelente, diez segundos, cinco, tres, dos, tres, cinco, tres, dos, uno, aplauso, diez segundos. Vamos a arrodillarnos y ahí hay una posición baja de pesadillas. Me preparo, dos, uno, va, ahí y vuelvo a bajar. Aguanta, conmigo las dobles, subo el arco, eso, dos, excelente, diez, quince segundos más. Dentro, dale, cuatro, cinco, dos, tres. Cabo su ritmo, repito Si lo fritas es un dos Me cabo Hazlo, vos Y en una vuelta Esploma, lo mismo Y ya hacer dos repeticiones Tres, cuatro, cinco, diez Es tu ritmo, me preparo Vas Es dos, bien Excelente Trato de llevar los pies Cerquitas de las manos Bien Tres, dos Excelente Bien, vamos, vamos A tu ritmo, diez más Tres, dos Bien Tres, dos Últimos tres segundos Tantón Abra, loco Puedes descargar la próxima vuelta Y que sienta que no llegues Tres, dos Uno Va Muy bajo Eso Otro Lo daré Bien Colas hacia atrás Espalda derecha Y mantengo el ritmo que puedo sostener No me apuro Eso Tiro Bien Tres, diez segundos Uno más Dale Eso Vamos a sostener Dale Tres 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 Uno más A, loco Vamos para la tercera vuelta Nos quedan tres Si ves que no llegás Esta vuelta la vas a descansar Y que te pasas en la cuarta Y en la quinta Dos Uno Va Eso Dale Tres 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 Un ritmo Sostener Vamos a poner detrás vete Y prayer O es. Tres 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 1.40, Catalina. ¡Vamos a matar, chicos! ¡Lecho! ¡Eso! ¿Vos me decís la que hace bailaría o agua yo? Ya te voy a traer, te voy a ir al escenario. ¡No! ¡Ah, el escenario es que me muero, es nudo! ¡No, me muero! ¡Digo! ¡Bien, Marc! ¡Excelente! ¡Dale, dale! ¡Apá tu cabeza y te mueves como vos fueras! ¡Eso! ¡Dale! ¡Aprojo! Últimas dos vueltas. Tomo agua, me recupero a poquillos. ¡Manté última de flore! ¡Listo! ¡Va! ¡Eso! ¡Dale! ¡Bien! ¿Encontraste el ritmo? ¡Acorrate de sostenerlo! ¡Bien! ¡Sí, no apujaste demasiado! ¡Eso! ¡Digo! ¡Excelente! ¡Bien! ¡Bale, dale! ¡No, no, no! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Anda última vuelta! ¡Eh! ¡Tres! ¡Dos! ¡Dos! ¡Vamos! ¡Dos! ¡Anda última de esto! ¡Y después descansamos un poquitito! ¡Vamos! ¡En tres! ¡Dos! ¡Uf! ¡Uno! ¡Va! ¡Tres! ¡Pal la derecha! ¡Siempre! ¡Pal la derecha! ¡Pecho y plato! ¡Bien! ¡Excelente! ¡Quiero que tus pies estén más o menos en el ancho de vámonos! ¡Tres! ¡Eso! ¡Ligo! ¡Vamos! ¡Diez segundos más! ¡Terrible! ¡Uh! ¡Dale! ¡Tres segundos! ¡Dos! ¡Uno! ¡A! ¡Dos! ¡Diez! ¡Última vuelta! ¡30 segundos de sprint! ¡Y 30 segundos de little squat! ¡Vamos! ¡Odio esto! ¡Dale! ¡Eso! Después hay cosas que te lo le gustan igual. ¡Vamos! ¡Tres, dos, cinco! ¡Bien! ¡Uh! ¡Excelente! ¡Un último vuelta! ¡Dale! ¡Muchas cosas terminamos a entrar en calor! ¡Parece como un gordo de treno! ¡Tres, dos! ¡Eso! ¡Tres, cinco! ¡Excelente! ¡Una más! ¡A! 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 ¡Tono aire! ¡Agua por favor! ¡En tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Abajo! ¡Último! ¡La fuerza terminó! ¡Eso! ¡Y up! ¡Bien! ¡Excelente! ¡Édale! ¡A! 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 ¡Ultimos! ¡Tienes segundos! ¡Terminamos el ejercicio! ¡Vale! ¡Tres, dos! ¡Tres, dos! ¡Uno! ¡A! 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 ¡Opa! ¿Cómo andamos? ¿Cómo andamos? ¿Estamos bien? ¿Tú eres? Quiero ser como Cata ¿O sea, en otra vida? ¡Soy lo más! ¡Todas como vos! ¡Todo Fabrín! ¡Adiós! ¡Ya esperamos! ¡Todo muy lindo! ¡Terrible! ¡Muy bien! Ya estamos todas chivadas y esto recién empieza. Estamos transpirando como locas. A ver qué dice la gente acá. ¡Uff! Ya están transpirando. ¡Muy bien! ¡Muy bien! Solo más. ¡Bien! Segunda parte. Tenemos que hacer cinco vueltas. Están las catitas. Sí, tenemos catitas por acá al lado. ¡Acá estamos! Es como la de una feudal, ¿viste? Que va comentando. Que comenta atrás. ¡Acá, acá! Cinco vueltas, ¿sí? Treinta segundos en cada estación. Vamos a hacer lo siguiente. Por un lado, pistols. Podemos tener alternativas, ¿sí? Acá. Bien. Opción número uno y dónde vamos a pasar. Opción número uno, vamos a usar pistols. O sea, sentadilla a una pierna. Treinta segundos a un lado. Y si no salen. Vamos a hacer. A una silla o un banco o un cajón. Como la señora mayor que está acá. Hácelo en el banco. No es porque la señora mayor. Es porque es una adaptación. Por favor, Serena. Y acá. Bajo, controlado. Rebota y empuja con el pie de abajo, ¿sí? Step down sería. Muestro un poquito más acá. Treinta segundos a un lado. Y después, treinta segundos al otro lado. Pata derecha. Pecho inflado, ¿sí? Y busco extender la rodilla y las aderas. ¿Estamos? Me preparó... Juana del pueblo. Son cinco vueltas. Treinta segundos de trabajo a la derecha. Treinta segundos de trabajo a la izquierda. Y treinta segundos de descanso. Me preparo cinco vueltitas. Arrancamos entonces. Esperen. Esperen, esperen. Entonces, esperen. Arrancamos. Cinco sets. De sesenta, treinta. Me preparo en tres, dos, uno. Va. Treinta segundos a un lado. Res. Bien. Tengo el ritmo, ¿eh? Dale. Treinta a un lado. Después, treinta a un lado. Después, treinta al otro. Digo. Eso. Vamos a un toque más. Digo. Cuando estuvo, trato de extender la cadena y las rodillas. Eso. Dale. Quedan cinco. Vamos. Tres. Dos. Uno. Cambio al otro lado. Eso. Bien. Digo. Dos. Trato de no apoyar. Estiré adelante. Esa quito. Estoy haciendo step down. Voy a controlar la bajada. Excelente. A tu ritmo. Eso. Dale. Y demás. Vamos. Aguanto. Ya descansamos. Uno. Tres. Dos. Uno. Uno. Descansó. Ay, por favor. Treinta segundos. Descansó. Y ella le queda recto para bailar. La puerta. La puerta. Bien. Preparo. Segunda vuelta. En diez segundos. Tres. Dos. Uno. Vamos. Con la derecha. Eso. Con la izquierda. Tiro. A una pierna. Tiro. Tiro, tiro, tiro. 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 Aguanto. ¿Vale? Aguanto. Treinta segundos. A tu ritmo. Opa. Quedan cinco segundos. ¿Vale? Cambio. Tiro. 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 Aguanto. Tiro. 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 1 ¡Hazlo! ¡Go! ¿Lo miren bien? Ya estoy como si esto se ha quedado ya 40 minutos Llevamos 10 Llevamos 18 minutos Venimos bien igual ¿Me preparan 15? Mis muertos lo van a amar 10 segundos Tercera vuelta 30 segundos con cada pierna ¿Me preparan? 3 2 1 2 1 1 1 2 2 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 2 Cambio de pierna Eso Bien Excelente Aguantos, te miramos de espera con esto, eh 1 2 Respiro Y sigo El ritmo es apenas Eso Dale, dale, dale Quedan 5 2 2 1 1 Descanto Abro, 2 Y vamos Vamos a ir caminando aquí hoy Con la cola y acá Ven caminando así para la calle Estuve con plata Me preparo En 10 segundos Cuarta vuelta Ojo en la última vuelta, eh En 3 2 1 2 1 Dale 30 segundos de cada pierna Eso Qué manera de aspirar Uh Bien 2 Excelente, dale 3 2 1 2 2 1 Ya Me quedan 5 segundos 3 2 1 Cambio de pierna Hace última Hace última Comen con otra pierna Vale Eso Sigo Respiro Y me sigo corriendo Vamos El 2 El El Aguante Siento Uno más Eso Sigo Sigo Quedan 5 Dale 2 1 Descanzo Última vuelta Y pasamos a la última parte, eh Me regalo ¿Cómo Denis? Sabri ¿Estamos bien? El primero fue terrible, fue un sacudón de aire Si no te llevo, hago el papelón, salgo así y va a dar No, encima de nada No, encima de nada 5 segundos 3 2 1 1 Última vuelta Dale 2 2 Excelente, va Dale, no, un poco 10 2 Aguante Escuchen 7 segundos más con la pierna Derecha Con la primera de tu sábio 5 más Dale 2 1 Cambio Hacemos 30 Ya estoy, eh Dale Aguanto 20 segundos más Regiro y sigo, vale Muy bien, eh Quedan 15 3 Excelente Recuerda el calor 1 2 Aguantó 6 segundos más Ya estoy 3 2 1 2 2 1 2 2 3 Tomen agua Tomen aire Hidrátense Y Enrede el paso que tenemos que hacer Les voy a explicar antes que nada Ya lo publiqué pero les voy a explicar Vamos a hacer 5 vueltas ¿Sí? De 5 estaciones La última estación Va a ser un minuto de descanso Como el minuto de Me acaba de tomar Tomando agua Era yo tomando agua Como que me estaba como Sí, claro Sí, claro Claro Bien Chicos les explico como tenemos que hacer 5 vueltas 5 estaciones Estación número 1 Nos sentamos En una silla En un banco En un cajol En lo que vos tengas Y vamos a hacer Press 3 Y después un tríceps ¿Sí? Hacia atrás Entonces, sentada Espalda derecha Pechiclado Empujo Hacia arriba Y hago una silla Y vuelvo a bajar Subo Tríceps Y bajo ¿Sí? Esto vamos a hacerlo durante un minuto Después, termina el minuto Y automáticamente Pasamos a hacer Tractors ¿Sí? Y acá Tractors O Squat Supres Que en realidad Voy a hacer switch Para hacer lo que termina Tenemos que hacer Acá Ventadilla y extiendo Vos se ve acostado Con algo de peso Ventadilla y extiendo Importante Quiero que tus pies estén en ancho de hombros Punta de los pies Levemente hacia afuera Encapo los hombros Arriba, atrás y abajo Y ahí bajo armada Y subo ¿Sí? Extiendo potente la cadera ¿Estamos? Hay una estación de descanso Sí, prometo que sí chicos Tercer ejercicio Son estocadas hacia atrás Y al momento que estoy yendo hacia atrás Acá voy a mostrar un poco de costado Vamos a buscar hacer Un pull de díceps Entonces, de acá Hacia atrás estocadas Pull de díceps Tocadas Pull de díceps ¿Sí? Si tenés dos elementos Vas a agarrar una mancuerna Por ejemplo con cada pano ¿Se entiende? Tocadas Y el último ejercicio Que acá sirve El último Si lo meto Si lo meto Último Este sí te va a gustar No, no, no te vas a gustar No, no te vas a gustar A ver si te vas a gustar No te vas a gustar Yo creo que estoy de costada Jaja Para abajo Si, gracias Bien Acá Vamos a hacer los siguientes Vas a apoyar el pie En algo que tenga un poquito de altura Un cajol, una silla Puede ser unos libros apilados Lo que vos tengas Y acá Me estico bien Me estico bien Me estico respirado En la concierto le doy una gala No vas a alejar mucho la cola del cajón De los dos celdas Activás Y acá abajo Y suba una pierna ¿Sí? Fíjense que la pierna No se vaya para atrás Sino que va a tener línea recta Y extiendo Y después hacemos 30 segundos Al otro lado 30 segundos a un lado Y 30 al otro lado Ay, yo que pensé que íbamos a charlar Claro, hablar de Hablar de Hablar de Cinco estaciones Cinco vueltas Estaciones Todas de un minuto Primero Hacemos Shoulder press Perdón Con tríceps extensions Después sentadillas Con el empuje Después vamos a hacer Estocadas hacia atrás Con los bíceps Y después vamos a hacer acá 30 segundos a cada lado El tema del peso Depende de cada uno ¿Sí? Manejenlo ustedes Yo estoy acá manejando Una de doce Y una de nueve Y una de ocho Por eso Una de cinco Con lo cual Depende cien por ciento De cada uno Vayan probando ustedes ¿Sí? Y qué opciones Tienen en su casa Obviamente que Lo vamos a guardar Me preparo Cinco vueltas Cinco estaciones En total son 25 minutos Me preparo En Diez segundos Dos Y dale Tres Dos Uno Va Tres Dos Un minuto Un minuto Dos Dos Un minuto Y vuelvo aquí Bien Otro Tres Acá pide tu cadente Tres Dos Dos Tres 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 Jueves Sigo, un poco a tener, dale, 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 respiramos en todas las peticiones, bien, super, sigo, dentro, dale, 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 bien, no flujo, dale, excelente, dos, aguantó, acuérdense que fue, tenemos backdancing, tocamos hacia atrás con los mices, eso, fíjate uno más, eso, respiro y baja tu ritmo, me calmo el tiempo necesario, a dos, tres, dos, uno, backdancing con mices, va, eso, bien, y yo, excelente, dale, 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 vamos, a tu ritmo, lo mantengo, bien, y yo, eso, eso, dale, dale, bien, dale, descanso el tiempo necesario, puedo resepiar, y vuelvo a dar la manzuela en lo que tengo encima, bien, dale, dale, apagamos la cabeza, escucha, diez segundos, nos acostamos en el piso, se preparó, en cinco, tres, dos, uno, a la derecha, regaló, cinco, seis, dos segundos, y una volvente por lámiten, limpio,oon, diez, un dos, Ax, y esta, кадro vas, tres, dos, ocho, una bajada, effect tu mano, va, vas, bendé, dos, bien, si chabamos, uno, más, tres, 2 1 2 2 Más salida y más Dale Se puede que descansamos, eh Aguanta, aguanta, aguanta Dale Bien, entonces, ejercicio y ejercicio ¡Qué marido! ¡Bien, más! ¡Eso! 1, 2, 1, 2 3 2, 1 Abajo el segundo de descanso Como aire Quiero que te digan en cuenta una cosa Si en la segunda vuelta o tercera hay que adaptar Tenemos que bajar un poco la intensidad o el peso Lo hacemos, son 5 Tengan en cuenta esto ¿Me preparo? En 40 segundos Vamos con la segunda vuelta ¡Uh! No te olviden que no hay comentario No te olviden que no hay comentario No te olviden que la gente está laburando No, no, no ¿Sacqué? No, no, no ¿Sacqué? ¿Sacqué? ¿Sacqué acá? No, claro ¿Sacqué? Ahí está Ahí está, ahí está, ahí está Ahora aparecen Porque tenemos como un poco de delay Con los comentarios ¿Cómo vienen hasta acá? Queremos saber Nos quedan 15 segundos de descanso Me preparo para la segunda Ahí van a aparecer En 8 segundos 3, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3 Sigo. A poco. Estamos todos en los ojos. A lo que quieras decir. Dale. Sigo. Espalda derecha fue chiflado, ¿eh? Bien. Tres, dos. Bien. Sigo. 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 Quedan 20 segundos. Basta tu ritmo. Bien. Descubro. Y estamos hablando bien, ¿ah? Dale. Otro con el ritmo. Tres, dos, uno. Rápido. Vamos con glas, glas. Dos. Así un ritmo cada uno, ¿eh? Bien. Le mando los blasitos. Eso. Sigo. Respiro. No me apuro. ¿Por qué te voy a sostener un ritmo durante todo el minuto? Si tengo que descansar. Tres, cuatro, dos, uno. Ven acá. En dos. Bien. Excelente. Súper. Sigo, sigo, sigo. Bien. Vamos. Por favor. Por favor. Por favor. Mirá que no te cansan los brazos. Seguí con goble squat, ¿sí? Ahí. En. Aguantó. Escuchen. Ocho segundos nada más. Sigo. Dale. Tres, 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 dos, uno. Estocadas. Con curso. Si veo que los brazos tampoco me responden directamente, hago las estocadas. Vamos. Va. Al turno. Cada uno de los dos. Bien. Excelente. Sigo. Sigo. Vamos. Después de todo un sentito, ¿eh? Dale. Eso. Aguantó, treinta más. Dale. Eso. Sigo. Bien. Excelente. A tu ritmo. Si no te vas a dejar el sentito, te lo bajo. No hay problema. Eso. Sigo. Vamos. Tres segundos. Aguantó. Eso. Bien. Dale. Cinco. Tres, dos, uno. Y cambio. Como de izquierda. Tres, tres, tres. Tres, dale. Aguantó, treinta más. Descansamos. Tres, dos, uno. Aguantó, pierna. Bien. Eso. Opa. Aguantó, dale. Cambio de pierna. Una a otra. Marco el gajo. Dale. Eso. Ay, ay, ay. Por favor. Es un pie. Miren, 20 segundos. Y levantamos. Tres, dos. Tres, tres. Siete segundos. Aguantó. Tres, dos. Uno. Aguantó. Tres, dos. Dos, dos. ¿Tres, dos. ¿Tres, dos? ¿Tres, dos? ¿Tres, dos. Apagamos la cabeza y a sostener un ritmo. Sabri, me había olvidado lo que era trabajar con voz presencial. Traiganla acá, cuando estás sola haces una trampita de tiempo con acá. Es así. ¡Claro! Me preparo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Eso va a ser. Vamos. Eso, tío, 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 tío. Me gustó porque había sido un inventario de una niña que venía conmigo, venía para atrás. ¡Qué esposa! ¿Qué haces de la trampa? Es, es oro. Tío. 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 Aguanta, va. Ya, 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 ya afuera. Tres. Donde me vi. Eso. Dos. Tío. Tío. Aguanta, último. Cinco. Tres. Dos. Uno. Cambio. Tres. Vamos a contrastar. Estos son los que más cuestan para mí. No es cinco. Tres. 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 20 más, dale, dale, dale Excelente Sigo Aguanto Escuchemos 15 segundos Y cambiamos, eh Vamos Dale, dale, dale Lo que estás haciendo está perfecto Vale, seguí Quedan 3 segundos 2 1 Aflojo Estocamos hacia atrás Con pulso de bíceps Ya fuimos Vamos Eso Bien Eso Y vamos Dale Vamos Dale, dale, dale Nos flojo Eso 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 Nos flojo, dale Bien Aguanto Ay, 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 por favor Quedan 20, dale Terminamos la tercera con esto, eh Dale Aguanto Vamos 10 segundos más Y vamos altito 3, 2 Sigo Quedan 3 2 1 Altito 2 3 2 3 3 2 3 1 1 1 Uhhh ¡Rápido! ¡Dale, en treinta segundos terminamos la tercera! ¡Vale! ¡Aguanto! ¡Eso! ¡Dos! ¡Vale! ¡Aquí va a tener! ¡Ese! ¡Bien! ¡Seguro! ¡Ocho! ¡Dos! ¡Cinco! ¡Dres! ¡Aquí va a tener! ¡Aquí va! ¡Aquí va a tener! ¡Aquí va a tener! ¡Ay, Dios mío! ¿Cómo se da la impresión? ¿Qué es la agua? ¿Qué es la agua? ¿Tú has ido borracha? ¿Tú has ido borracha? ¿Qué es lo que después agarra el teléfono? Borracha de gasta. Es como estar borracha de... Eso, yo me... De adrenalina. Vivo cada cosa acá cuando estoy lo vivo. Cuarta vuelta en 15 segundos, ¿eh? Dale. Ahora, más que nunca, apagamos la cabeza y le metemos en 5, 3, 2, 1, va. Muy bien. ¡Tale! ¡Tale! ¡Eso! ¡Vamos! 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 ¡Cuarta vuelta! Dale que después empezamos, ¿eh? ¡Vamos! ¡Vamos! A su ritmo, a sostener, eso, bien, sigo pequeñamente hacia el sol, eso, dale, 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 Bien, retiro, veinte segundos más, aguanto, bien, mantengo las dos, y sigo, último diez segundos, vale, las doy, repito, uno, dos, dos, tres, nos vemos, eso, bien, excelente, a sostener el ritmo, eh, bien, sigo, eso, excelente, dale, eso, treinta más, dale, anteúltima vuelta, ya estamos, vale, quiero que más fuertes, los sigo, eso, quedan veinte, quita el ritmo, retiro, aguanto, último diez, veinte, quita el ritmo, cinco, tres, dos, uno, abrojo, cambiamos, última, anteúltima estación, perdón, ahí vas, dale, y eso, excelente, excelente, bien, dale, no flojo, no flojo, vamos, aguanto, chicos, treinta segundos, eh, y cambiamos a la última estación, dale, eso, y go, aguanto, 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 veinte segundos, veinte segundos más, dale, dale, bien, sigo, chicos, diez, dale, sigo, cinco, tres, dos, uno, altito, con la derecha, la última, descansamos, y eso, no, nos lleva una vuelta, eh, dale, salen, cierto, unido, más abajo, vamos a otro lado, vamos, bien, cuatro, dos, dos, tres, dos, uno, cambio, bien, cuatro, tres, dos, uno, cambio, Dos, cinco, 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 dale. Veinte segundos más y descanso. Y último punto. Bien. Tres, dos. Tien segundos. Dos, cinco, cinco. Tres, dos, uno, más, cuatro. Un minuto de descanso. Estamos llegando al final, les prometo que no queda nada. Última vuelta. Y yo sé que acá... Espere, no está. Yo quiero decirles algo, yo sé que acá cuando más nos va a costar. La última vuelta es donde es solo un tema de actitud. No tenemos aire, no tenemos fuerza, no tenemos brazos, no tenemos... No tenemos actitud. No tenemos ganas, sí queda actitud. Te prometo que es lo último que queda. ¡Ay, Dios! Me voy de acá y estoy haciendo mirando. Ya está. Me voy de acá arriba. Así, ¿no? Sí, mirando. Es verdad. Es verdad. ¿Me preparo? Quince segundos. Lo damos todo, ¿eh? Tres, dos, tres, dos, uno. Y dale. Lo fuimos. Damos, dos. Tres, dos. Dale, 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 dale. Vamos. Bien. Si tienes dos, no lo puedes hacer. Tranquilidad. Pero es la última vuelta. Ya está. Abaste la cabeza igual. Vamos. Eso. Bien. Prima libre. Go. Uh. Uh. Continuamos. Veinte más. Otro favor. Quince segundos. Eso. Dos. Aguantos. Tres. Uno. Traster. Último. Último minuto de traster. Tres. 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 Bien. Último minuto. Tres. Treinta segundos de traster. Vamos. Última. Última vuelta. Última vuelta. Te volvió la actitud. Te volvió la actitud. Eso. No, la quinta. Tres. Así que fuimos más rápido. Vale, vamos. Aguantos bien. Segundos más. Uh. Y dos. Tres. Quedan cinco. Tres. Dos. Uno. Altro. Un. Tres. 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 Uno. Va. Eso. Tres. 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 Uh. Aguanta, dale. Último muerto, vale. Dale. Aguanta. Última vuelta. Terminamos. Tres. Sigo. Tres. Tres. Dos, sigo, sigo, sigo. Te quedan. Veinte segundos. Uh. Quince más. Quedan diez. Ya estamos. Dale. Tres, dos, uno. Cambio. Tres, 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 tres. Tres, tres, tres. Tienes. Tres, tres, tres. Tres, tres, tres. Tres, tres, tres. Ahora sigue. Sigo. Vamos. Ya estamos, ¿eh? Aguanto, aguanto, aguanto. Tres, tres, dos. Tres, abrió. Bien. Dale. Tres, uno. Tres, tres, tres. Sigo. Tres, cinco. Tres, tres. Sigo bien la cabeza. Es. Dos. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Tres, uno. ¡Tiempo! ¡Vamos! ¡Esa! terminamos como estamos por acá ustedes se dan cuenta, yo les prometo que sin ustedes no lo hubiese hecho o sea, no es lo mismo la intensidad que le podemos meter con toda esta gente gracias por no tomarte sin vos, Cata, porque nunca nos motivas a todos los que nos cuesta nos motivas, nos motivas y después te lo agradecemos tanto gracias linda nos cuesta que nos siente tan bien es un placer gracias por sumarte gracias Sabri por coparte porque la verdad para mi es un placer y es un honor enorme y saben que quiero decirle a todos que hoy está Sabri entrenando con nosotros y quiero que sepan que somos todas personas normales que entrenamos, que todos tenemos trabajos todos tenemos nuestro día a día etc, etc, y quiero que va más allá de quien está a este lado sino que entender que cada uno puede elegir entrenar, moverse, sentirse un poquito mejor consigo mismo y sentirlo como una estiravida ¿no? como algo que podemos ir sumando en el día a día así que nada, con Sabri venimos entrenando hace ¿cuánto? ¿dos años? ¿tres? ¿dos años? ¿tres ya? ¿tres? ¿tres ya? ¿tres? ¿te vieron lo que pasó? ¿tres ya? claro, la pandemia para mi fue dos meses pero en realidad fue un año entero yo estuve entrenando eso es verdad así que nada, para mi es un placer y nada, sepan que es lo más es re lindo sentirse acompañado del otro lado y entrenar sabiendo que con una vida normal también podemos movernos, divertirnos y pasarla súper bien así que me alegro, gracias desde Irlanda ¿ustedes se dan cuenta que hay gente de Irlanda? wow, que genial son lo más son lo buenísimas gracias por sumarse a Elongar por favor se quedan todos enogando 5 o 10 minutitos hay un montón de videos de YouTube para Elongar yo voy a hacer alguno en algún momento pero bueno, ahora tenemos que exportar gracias me encanta me encanta por invitarme no, gracias por seguirme todo el año así para lograr mis objetivos gracias bueno y ya saben todos los que se quieran sumar al programa de entrenamiento B-Fit Program lo pueden hacer pueden encontrar toda la info en mi perfil cualquier cosa me preguntan y bueno, gracias para mi es un placer entrenar con todos ustedes y con Sabri también gracias y bueno, buena semana buen fin de y nos vemos el viernes a las 12 del mediodía eso viernes 12 del mediodía toda la gente que se quiera sumar a entrenar presencial en Pilar en la aldea pueden hacerlo no hace falta ser sucios de Toluca pero si tienen que anotarse a través de Toluca Pilar les escriben un mensaje privado y se suman los espero a todos el viernes 12 del mediodía descansen bye